Este resumen es presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar marijos sin parar y así como que no queriendo reempujarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas diantre. La chela botanera. Sorpresa igual abrigada, soy su amigo el cine, Spider-Manachoco y este es el resumen de la semana. ¡Tiene nuestro alfil del protagonismo, nuestro aparador del reflector, nuestro dictador de la agenda pública, Andrés Manuel Mañanera López Obrador, anuncia que durante su gira centroamericana no habrá Mañanera porque apenas pasó no Tabasco. ¡Falla el internet! Pensar que nomás nos va a costar unos miles de pesos descansar de él. Lo hubiéramos mandado más días y más lejos. ¡Diantre! ¡Martes! Se cumple un año del trágico excedente de la línea 12 en el metro, donde no solo hubieron más de 20 víctimas mortales, sino decenas más de heridos. Y sobre todo, el daño invaluable a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¡Qué pobrecito! Quieren ser presidente. Pero pinche gente. Como la chinga. Quise los muertos, quise la corrupción. Mis padres queridos, hasta ya les está haciendo sombra el pan sin sal de Adán Augusto. Siempre serio, siempre gusto. ¡Vírcoles! Un importante grupo de conductores de Pochimóviles. Pero ustedes están en el Congreso porque les quieren imponer usar estos caretos de Mr. Bean. En vez de su tradicional poche panchuelísimo. Al rato van a querer que den los buenos días, que le bajen su música y que obedezcan las señales de tránsito. ¡A la chisa! Jueves arranca la gira centroamericana de AMLO, el PG Tour, en Guatemala. El canciller Ebrard anuncia que 25 mil guatemaltecos cotizarán en el IMSS. Por lo que a partir de ya tendrán que renunciar a sus tratamientos médicos y cambiar cualquier remedio por paracetamol. ¡Los chingamos! ¡Irmés! ¡Irmés! ¡Déjate venir, pues, demonio! ¡Zapato! ¡Canelo pierde su segundo combate ante el boxeador ruso B-Boll! Y hubiera sido más decente y menos peligroso que lo hubiera atropellado y revolcado por toda la avenida. Un volteo lleno de grava. Metió mal las manos a Alfredo Adame cuando le berguieron 25 sillas. Es más, mi tío Ben metió mal las manos cuando le dieron 200 balazos a Ligualañonga. Y mientras a Canelo le daban una mega taleguiza, en Tucson, Estados Unidos, un padre de familia dio más pelea al agarrarse a Piñazo con 30 estudiantes al mismo tiempo. ¡Neo! ¡Eres tú, demonio! ¡Y domingo! Después de que Gerardo Gaudíno se burlara de que las lonas que pusieron en su contra estaba muy chica, el dirigente estatal de Morena, Pedro Hernández Jiménez, aseguró que en breve colocarán lonas más grandes contra el diputado federal de Movimiento Ciudadano. ¡Por andar de mamoncito! ¡Eso, coño! ¡Hoy son lona! ¡Mañana toldo pa' mi casa! ¡Soy su amigo de Cinefremanchoco! ¡Allá nos vemos! ¡No se le olvide compartir, comentar y darle la ya a esta mierda! ¡Adiós! Este resumen fue presentado por La Chela Botanera. El mejor lugar para jartar mariscos sin parar. Y así como no queriendo reempujarse unos litros de trago. La Chela Botanera. En Avenida México. ¡Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas! La Chela Botanera.